Llevo a su tierra querida, su linda Guadalajara De ahí se fue a Sinaloa, sin contratiempo de nada Cuando llegó a Culiacán, ya la muerte lo esperaba Corrió el año 2006, 29 de septiembre Mataron a un buen amigo, le tocó la mala suerte También murió su compadre, los dos se fueron pa' siempre Era un amigo completo, Pedro Anayas le llamaba Era alegre y muy sincero, tenía gusto por las armas A nadie le tenía miedo, donde quiera se paseaba Los hombres valientes siempre mueren a traición Pedro y amigo Lucas, siempre los recordaremos Y los llevaremos en el corazón Compadre Lucas, adiós Te despiden tus amigos Tú fuiste inseparable De tu compadre querido Que Dios los tenga en el cielo Pues ese fue su destino Adiós, Pedro, adiós, adiós Te damos la despedida Tu esposa que te ama tanto Y tus hijitas queridas Siempre te recordarán Tus amigos y familia Con compadres muy alegres Donde quiera se paseaban Brindando con los amigos De la vida disfrutaban Ya no oirán los corridos Que les tocaba la banda Ya con esta me despido Cantando con mi guitarra Si hubieran hablado al derecho Otro gallo les cantara Cobarde mente a traición Mandaron a Pedro a nadie Gómez en contra